capítulo 46 lo que fue dicho por llave al profeta jehemias sobre las naciones parte 5 oráculos contra las naciones contra egipto derrota de carquemis para egipto sobre el ejército del faraón neco rey de egipto que estuvo junto al río eofrante se carquemis al cual batió nabucodonoso rey de babilonia el año cuarto de joaquín hijo de josías rey de juda ordenen a escudo y coraza y avancen a la batalla aparejen los caballos y monten caballeros pónganse firmes con los cascos pulan las lanzas vístanse las cotas pero que veo ellos se desmoralizan retroceden y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara terror por lo que el oráculo de llave no huirá el ligero ni escapará el valiente al norte a la orilla de los frantes tropezarán y cayeron quien es ese que como el nilo sube y como los ríos de entrechocantes aguas egipto como el nilo sube y como ríos de entrechocantes aguas y dice voy a subir voy a cubrir la tierra haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella suban caballos y envistan carlos y salgan los valientes de cus y de put que manejan escudo y los lirios que asestan el arco aquel día será para el señor llave día de venganza para vengarse de sus adversarios devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre pues será la matanza de llave se va en la tierra del norte a orillas del río eofrantes sube abra y recoge bálsamo virgen hija de egipto en vano menudeas las curas alivio no hay para ti han oído las naciones tu deshonra y tu alarido lleno a la tierra porque valiente contra valiente tropezaron a una cayeron en trambos la invasión de egipto la palabra que habló ya ve al profeta jeremías acerca de la venida de nabucodonos o rey de babilonia para atacar a egipto anuncian a egipto y háganlo oír en mikdol y háganlo en menfis y en tamfis digan mantente tieso y herrido que ha devorado la espada a tus contornos como es que ha huido a ti si tu forzudo no se ha sostenido es que ya ve lo empujó hizo menudear los tropezones hasta hacer caer al uno sobre el otro y decía arriba y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria ante la espada irresistible llamen al faraón rey de egipto ruido dejó pasar la ocasión por vida mía oráculo del rey cuyo nombre es ya ve se va que cual el tabor entre los montes y como el carmelo sobre el mar ha de venir a dios de destierro as para ti población hija de egipto porque menfis parará en desolación y quedará arrasada sin habitantes novilla hermosísima de egipto un tabana del norte vino sobre ella asimismo sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engode pues también ellos volvieron la cara huyeron a una sin pararse cuando el día de su infortunio le sobrevino el tiempo de su castigo una voz emite como de serpiente que silba mientras en torno suyo andan y con hachas la acometen como leñadores talaron su selva oráculo de ya ve porque era impenetrable pues eran más numerosos que la langosta y no se los podía contar han puesto en vergüenza a la hija de egipto ha sido entregada al pueblo del norte dice ya ve se va o el dios de israel voy a pedir cuentas a amón de no al faraón y egipto y a sus dioses y reyes al faraón y a los que confían en él y los pondré en manos de los que buscan su muerte en manos de nabocodonos o rey de babilonia y en manos de sus siervos tras de lo cual será repoblado como antaño oráculo de ya ve pero tú no temas siervo mío jacob ni desmayes israel pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y a tu linaje del país de su cautiverio volverá jacob se sosegará y estará tranquilo y no habrá quien lo inquiete tú no temas siervo mío jacob oráculo de ya ve que contigo estoy yo pues acabaré con todas las naciones a donde te empuje pero contigo no acabaré aunque que si te corregiré como conviene ya que impune no te dejaré todo lo que se siente que no te dejaré ya 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 que no te dejaré